Cerca de 400 transportistas de la provincia de Ascope sufrirían pérdidas económicas por la suspensión del servicio para que puedan asistir a capacitaciones dispuestas por el municipio provincial. 400 a 500 por ahí, 600, de Cartabio, Chicama, Paigán. Díganos, en dinero más o menos, ¿cuánto perderían en esas horas? ¿Aproximado? Bueno, claro, como ahorita, señorita, el trabajo, se pierde, como digo, tres horas, cuatro horas. 50 soles, pues se perdería, ¿no? Por unidad. Las ponencias se realizarán desde hoy 9 de marzo hasta el lunes 14 y cada capacitación tiene una duración de dos horas, por lo que los transportistas han manifestado su malestar. Nosotros, ahorita estamos desconformes, pues, porque la verdad, la verdad, no perjudica, pues, ¿no? Porque ahorita ya hasta los paraderos se quedarían sin vehículos a nivel provincial. No ve que ya todos van a... tienen que acudir hoy día, primer día. Entonces, mañana, igual. Entonces, por ejemplo, perjudica a los que vienen de más lejos, por ejemplo, Puerto Chicama, Cartabio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros le pedimos, pues, al Consejo Provincial que se pongan a pensar ellos que nosotros, en verdad, nos perjudica. Ellos muy bien saben, conocen. Entonces, directamente, pues, nos perjudica. Entonces, yo le pido, pues, al señor alcalde de la provincia de Azcope que recapacite, ¿no? Y se modifique estos horarios para así no tener problemas, porque si no, acá todo el transportista está desconforme, pues, señorita. Como, como, este, serían desde las dos de la tarde hasta las cinco y media de la tarde, serían cuatro horas. Como le digo, serían afectados 50 soles en un día, ¿no? Entonces, yo, como le digo, este, está mal, ¿no? Para mí sería solamente en un día sería toda la capacitación, ¿no? Para mí serían cinco, seis horas, pero que sea todo junto, porque así perjudica casi... ¿Cuántos carros somos? Solamente en lo que es auto somos sin unidades. Más los de allá, Azcope, lo que es, este, Amocan, o sea, somos como algo de mil carros, por lo menos, ¿no? Que afectaría, ¿no? Yo pienso que, este, el alcalde de Azcope está haciendo mal, ¿no? Debe de, al menos, este, comunicar primero, ¿no? ¿Qué se puede hacer para ir en un solo día o en dos días? Porque él no puede mandar, este, que tenemos que asistir, ¿no? Antes eran dos días, nada más. Dos días, sí, dos días. Dos grupos, señorita. Otro de los problemas que generaría el programa de gestión de seguridad vial sería el desabastecimiento de unidades para movilizar a la población por las diferentes rutas. Como les digo, hay tantos piratas que a veces, supongamos que hoy ya no vamos todos los carros, entonces, esto va a quedar, este, vacío. Entonces, cualquier, este, auto va a entrar y va a ser un caos. Como les digo, ellos debían de primero avisar una semana antes para nosotros poder ir y conversar con todos qué podemos hacer, cómo nos vamos a turnar. Pero que ellos vengan directamente y digan, ¿sabes que ustedes tienen que ir los cuatro días? Al respecto, el subgerente provincial de transportes, Pedro Morales, indicó que se ha planificado las capacitaciones en horas donde hay menos demanda de pasajeros. Yo había coordinado con los gerentes para que, si todos no pueden, este, asistir, por lo menos puedan, digamos, intercalar y entre ellos ya pues hagan la retroalimentación de también lo que el material se les va a dar. Pero en lo posible traten de estar en los, en la mayoría de las exposiciones y que también ellos puedan, este, atender al público. O sea, eso tampoco va a ser estricto en ese sentido, ¿no? Eso los ha citado en turnos así, no más cortos, porque no se está tomando todo el día, sino dos horitas, ¿verdad? Dos horitas promedio, pensando en lo que usted me está diciendo, para que no haya ese problema. Sin embargo, yo creo que en dos horitas no es mucho y en el tiempo que estamos tomando no está en horas punta. Entonces, por ahí un poco que no van a tener problemas. Asimismo, refirió que el certificado será entregado a los transportistas que asisten como mínimo a dos charlas. Recordemos que el documento es requisito para obtener la tarjeta de circulación el próximo año. El certificado, yo creo que con dos asistencias, se lo va a poder dar con una, yo creo que no. Ya, dos mínimos. La norma o la ley de transportes nacional, así lo estipula, sino que acá no se lo ha ejecutado. Y sin embargo, también no hemos podido exigir, porque de alguna manera todos los transportistas no eran capacitados. Pero en esta oportunidad hemos empezado en hacer este tipo de capacitaciones de una manera más profunda, amplia y exigida, para que los conductores puedan acercarse y puedan también obtener su certificado. En este caso, para que ellos puedan ya para el siguiente año tener ese requisito y obtener sin problema su licencia de conducir, ¿no? O perdón, su tarjeta de circulación.